¿Cuándo volverás a mi lado, vida mía? ¿Cuándo devolverás a mi alma la alegría y cuándo darás a mi vida la ilusión de tenerte conmigo noche y día? ¿Qué no ves que tu ausencia me entristece y feliz nomás hoy contigo? ¿Que la vida sin ti no me parece cuando no te tengo, cuando no te tengo aquí conmigo? ¿Cuándo volverás a mi lado, vida mía? Lloro al recordar la tarde que me decían que solo nada más a mí tú me querías. Ya no puedo más con esta horrible pesadilla. Quiero ya sentir que regresa la alegría, juntos tú y yo con la luz de un nuevo día. ¿Cuándo volverás a mi amor? ¿Cuándo estarás junto a mí para ser feliz? Siento que en mi soledad, tu ausencia me hace tanto mal, te quiero junto a mí. Cuando vuelvas a mi lado, soy sincero, te daré mi vida en mil pedazos.